¿Qué es el proceso de acreditación internacional del año 2019? En el proceso de acreditación internacional del año 2019, se nos recomendó establecer un comité de investigación para impulsar los desarrollos en esta materia al más alto nivel. Igualmente, promover la participación gremial de estudiantes, profesores y egresados. Implementar acciones para la promoción docente e informar en materia de evacuación y creación de espacios físicos. En el proceso actual, se evidenciaron avances en todos los aspectos recomendados y se ratifican los planes de mejoramiento y consolidación derivados de los procesos de autoavaluación nacional e internacional. En coherencia con la misión y visión de la universidad y del programa, ponemos énfasis en hacer mejor lo que hacemos bien e incrementar el valor de lo que hacemos con indicadores concretos y medibles. Vamos por la segunda. Tú eres parte de la excelencia.